Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo, a Dios le pido, tu madre no se muere y que mi padre me recuerde A Dios le pido, te quedes a mi lado y que más nunca te me hagas mi vida A Dios le pido, que el mal no descanse con tu llamar y te centra de mi cielo A Dios le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan Yo, a Dios le pido, los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido, que mi dolor no derrame con tu sangre y se levante mi lente A Dios le pido, que mi alma no descase con tu llamar y te centra de mi cielo A Dios le pido, un segundo mes de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo mes de vida para darte y a tu lado por siempre yo puedo darme Un segundo mes de vida yo A Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si queda tu voz en este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si queda tu voz en este corazón, todos los días a Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada A Dios le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido, que mi alma no descase cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo mes de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo mes de vida para darte y a tu lado por siempre yo puedo darme Un segundo mes de vida para darte y mi amor A Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si queda tu voz en este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si queda tu voz en este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si queda tu voz en este corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Si queda tu voz en este corazón, todos los días a Dios le pido